Acabado de terminar unos siete maderas preterminados en esta propiedad, yo les quiero dar una recomendación muy importante. Sabiendo que los pisos son muy costosos, bueno, aunque son muy duraderos, siempre objetos que sean muy pesados y que sean ásperos en el soporte, pues van a hacer algún daño en los pisos, ¿no? Entonces, les recomiendo que siempre utilicen estos cojines, por ejemplo, acabamos de terminar estos pisos y probablemente son delicados si no se utiliza el material adecuado, pero lo que estamos haciendo es que estamos utilizando estos pequeños cojines y estos amortiguadores, digamosle así, son hechos de un material que nos ayuda a deslizar los muebles. Entonces, en este caso, a este mueblecito le hemos puesto las seis paticas, le hemos puesto uno de cada uno. Y yo les quiero mostrar qué tan fácil es mover esto. Ya, se vuelve muy cómodo, estoy utilizando solamente un dedo para mover todo lo que normalmente pesaría más o menos unas 100 o 150 libras. Entonces, es muy cómodo y nos ayuda a mover todos los muebles. Entonces, cualquier tipo de estantería como esta biblioteca o alguna de las más pesadas, o aún así, nuestros escriturios, con estos cobertorios nos podemos aliviar un dolor de cabeza en un futuro muy lejano. Entonces, espero que les haya gustado este consejo y suscríbanse a mi canal, por favor. Gracias. 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 Gracias.